Recuerda que estudiar Y se olvidaron de como eran esos años Aprendiendo el freestyle, en intentar no había engaños De tanto recuerdo que mi mente empaño Y me entra la nostalgia así que prendo un caño Mientras me pongo a escribir y a revivir esos momentos La música se apoderó de mi sentimiento Me dejó plamar en ella todos mis argumentos Pa' mi espíritu es el alimento Mi mantra, mi refugio, mi artilugio, mi tormento Me hizo sobrevivir en esta selva de cemento Donde te atacan por la espalda, así que atento Hay gente que te sonríe y está podria por dentro Muy fuerte y directo, con tu mierda no me infecto Que el under siga vivo sin importar el presupuesto Como olvidas las raíces de este árbol en crecimiento No manches mi cultura, yo te exijo respeto Hola amigos, mi nombre es Sofía El Cí Soy Activo DJ Hola, me llamo Francisca Barrio Te dejo invitado para el 4 de febrero El 4 de negras Y RAP Suscríbete a que es el link Y veremos un momento 1 2 2 3 3 4 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 8 9 10 10 10 11 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 19 19 20